He-Man y los amos del universo Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grace Él es Kringer, mi más querido amigo Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté el alto de espada mágica y dije ¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo soy He-Man! Kringer se convierte en un perino super poderoso Y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo Solo tres seres comparten este secreto La Reina Sorceress Manofarce y Orko Juntos defendemos el castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor